¿Qué nombre, por favor? Mari Mari Pula Mien, Mari Mari Kompuche, Machi Paola Piñel. Bueno, hoy día tuvimos en el territorio de Guadalafquén Moncol, el territorio lafquenche de acá de Valdivia, tuvimos un amanecer bastante terrorífico y violento por la llegada de una gran cantidad de contingentes de carabineros del GOPE para realizar un desalojo a una de las comunidades de nuestro territorio, de Ñanco Barrientos. Que, bueno, tenemos clarísimo de que ellos tienen un... Esto es ilegal porque ellos tienen un título de merced del año 1923, por lo tanto tenemos claridad de que los terrenos indígenas no son vendibles, por lo tanto no puede haber un problema en estos momentos entre comunidades y la forestal y que la intendencia diga que es un problema entre privados, porque no es entre privados, habiendo un título de merced no es un problema entre privados. Entonces, este desalojo se iba a llevar a cabo el año pasado y en conversaciones con la intendencia ellos propusieron que no se hiciera el desalojo, o sea, pararon el desalojo y se propuso una mesa de diálogo entre las comunidades, la intendencia y la forestal, lo cual no se llevó a cabo en estos meses y este es el resultado, en donde hemos sido violentados porque no tuvimos ninguna capacidad, ninguna posibilidad de oponernos a este desalojo porque el contingente policial era increíblemente grande y sabemos que íbamos a ir solamente a la violencia y la verdad es que la gente sabe que el pueblo mapuche no es un pueblo violento, no es un pueblo terrorista, nosotros no somos terroristas, nosotros lo que estamos haciendo es defender nuestros derechos como pueblo-nación y también estar claros de que la tierra tenemos que defenderla, nuestra mapu, nuestro territorio, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra cosmovisión, es algo que nosotros estamos defendiendo y que nosotros tenemos derecho a ejercerlo como cualquier, como todo tipo de espiritualidad en este país según las leyes, entonces necesitamos que la intendencia se haga cargo de esto y nos dé una explicación, por eso estamos acá y se está convocando toda la gente mapuche de diversos territorios y también un llamado a la ciudadanía de Valdivia que vengan a acompañarnos porque esta es una injusticia hacia el pueblo mapuche lafkenche de acá de Valdivia, así que un llamado a acompañarnos porque tenemos que exigir que nos expliquen qué es lo que está pasando y qué es lo que se quiere con todo esto porque es un poco ilógico que haya tanta violencia hacia nosotros en estos momentos, o sea, yo creo que tenemos que dialogar, el gobierno dice que quiere dialogar con el pueblo mapuche y tenemos clarísimo que esto no está sucediendo y tenemos el temor de que esto se empiece a producir esta situación de violencia y de amedrentación hacia todos los lofches, a todas las comunidades en los distintos territorios de acá de la región. Así que un llamado grande a la gente a venir a acompañarnos porque nosotros queremos tener un diálogo y queremos que se haga justicia porque no hay paz sin justicia y el pueblo mapuche necesita dialogar y también poner a sentar toda esta situación en la mesa y una mesa de diálogo de igual a igual entre autoridades. Gracias. 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 Gracias.